Este es el pueblo que estaremos visitando hoy. Bienvenidos a Toa Alta, Puerto Rico. ¡Qué bonito el letrero! Dice Toa Alta, ciudad de bendición. Y hemos llegado a la Plaza de Recreo de Toa Alta. Esta plaza lleva el nombre Plaza de Recreo Manuel Egosque Sintron. Nació en España en el 1855. Fue un político y empresario. Además, también fue alcalde de la ciudad de San Juan. El significado del nombre Toa Alta se derriba de dos palabras. Toa se relaciona con el nombre que los taínos le daban al río La Plata. En su idioma, esta palabra significa madre o mamá. Y alta es por la ubicación río arriba en cuanto al río La Plata. Con relación al pueblo de Toa Baja, que es río abajo. A ese árbol que ven, le dicen árbol bala de cañón. Es un árbol muy raro en Puerto Rico. Su nombre científico es Cauroupita guianensis. El mismo produce estas flores como en forma de concha. Se cree que este árbol fue sembrado en el año 1912. El fruto de este árbol es parecido al mamey y se parece a una bala de cañón. Y por eso su nombre, esto que ves, son balas de cañones antiguas. A la verdad que se parece a una bala de cañón. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y me acompañes a visitar cada plaza de los pueblos de Puerto Rico. Estamos orando y declarando bendición sobre cada pueblo porque declaramos que esta es la isla bendecida por Dios. Así que suscríbete al canal. Y nos encontramos esta escultura. Le buscamos a ver si tenía el nombre por algún lado. De verdad no sé lo que es. Si alguien sabe qué significa, qué simboliza esta escultura, por favor déjamelo en los comentarios. Porque de verdad que no sé lo que es. El gentilicio de Toa Alta, de los que viven aquí, es toalteño. Y a Toa Alta se le conoce como la ciudad del Toa, la cuna de poetas y la ciudad del Josco. Le llaman la ciudad del Josco porque hace alusión a los toros puertorriqueños que alguna vez fueron numerosos en la zona. Y le llaman la cuna de los poetas en homenaje a los muchos escritores importantes que han vivido aquí. En esos tiestos vuelvo, ¿verdad? Como en otras plazas he dicho, creo que se les puede sembrar arbolitos y se verían bonitos. Allá hay otro. Miren. Pero tenemos piedras sembradas. Ni modo. Pero unos arbolitos aquí y allá. Sería tremendo. Unas trinitarias, unas matitas. Miren qué lindo se ve. Es que dan vida. La iglesia está frente a la plaza cruzando la calle y esta iglesia está aquí desde el 1752. El municipio se fundó un año antes, en el 1751. Eso que ves al fondo, amarillo y rojo, es el Teatro Municipal Mazo Rivera. Es un teatro histórico y lleva el nombre de un músico. Tomás Mazo Rivera nació en Toalta. Fue compositor y músico. Y tenía una gran habilidad para tocar el cuadro. Este edificio que ven es la Casa Alcaldía del municipio de Toalta. En una de sus paredes encontramos un mural de un dibujo de la plaza. Miren qué lindo. Vamos a orar por el pueblo de Toalta, Puerto Rico. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de bendecir a este pueblo. Declaro que cada habitante, cada persona que vive aquí, Señor, es bendecida por ti. Te doy las gracias por los ministros, por los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, apóstoles, que tú has puesto para bendecir a este pueblo. Te doy gracias porque declaro bendición sobre Toalta, Puerto Rico, en el nombre de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya nos vamos de la plaza, pero quiero recordarte que si alguien sabe qué es esta escultura, déjamelo en los comentarios o dime a qué se te parece. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es Puerto Rico, isla bendecida por Dios. Viajar en forma virtual es bueno, pero viajar en forma presencial es grandioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!